Ellos son los presidentes de Juntas de Acción Comunal de nuestro municipio, nos cuentan sobre sus veredas. Acciones Comunales, sábados 9 de la mañana en vivo, con repetición los domingos a las 7 am, martes a las 11 am, jueves a las 7 am y viernes a las 3 de la tarde. Acciones Comunales, solo por Moni TV. ¡Gracias!